Muy buenas noches, Eliana. Nos encontramos aquí en Russell Pub, donde se está llevando adelante el evento de presentación de lo que será un encuentro de KiteFoil. Vamos a interiorizarnos un poquito sobre qué es el KiteFoil, con sus organizadores, y cuándo se llevará adelante sobre todas las actividades que se van a llevar a cabo hoy aquí en Russell Pub, porque tengo entendido que hasta los roomies van a estar. Hola, Federico Aguilar, Ezequiel Balbarrey. ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos, muy contentos y súper contentos por esperarlos, por recibirlo a todos. Estaban esperando a vos. Estaban esperando a mí, claro, obvio. Bueno, contanos de qué se trata el evento de hoy y en qué consiste el encuentro. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es la presentación formal del evento de KiteFoil Litoral, que es una copa de cuatro fechas, y bueno, estamos acá en Russell Bar, y bueno, en la noche de hoy vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer durante todo el año y la presentación de las fechas. Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. ¿Cuándo serán las fechas entonces? La fecha tenemos una a fines de marzo, principio de noviembre, dependemos también un poco del viento, que esto funciona con viento, es así. Y después hay un receso invernal y tenemos la otra fecha, noviembre y septiembre. ¿Quiénes pueden participar? A ver, tenemos tres categorías, es una pro, que son los más experimentados, open, que son los chicos que se están volcando a las regatas con el foil, y participativa, que esto está bueno, que es la gente que arranca con el foil y lo queremos sumar a lo que es regatas. Además, una buena oportunidad para invitar a la gente que se acerque y que conozca lo que es el KiteFoil. Sí, está, a ver, el tema de lo que es deportes acuáticos está buenísimo, el KiteFoil está muy bueno, es un deporte, a ver, no tenés tracción a motor, solamente la vela, el viento. Tenemos tanto en Santa Fe, en la Laguna de Zatúbal, como acá en Paraná, tenemos unos lugares espectaculares, o sea, es un desperdicio no hacerlo. Federico, ¿hay que estar muy entrenados para hacer KiteFoil? No, mirá, lo que nosotros siempre decimos es que hay que hacer un curso de Kite, y bueno, nada, entrenados, hay que saber la técnica, y sabiendo la técnica ya estamos bien. Lo puede hacer cualquier persona. KiteFoil, particularmente, es la categoría del Kite, que es como la Fórmula 1, la más rápida, y en KiteFoil, para competir y ser profesional, obviamente hay que entrenar. ¿Y hoy aquí, qué va a pasar en esta presentación? Mirá, la idea era recibirlos a todos con el Chano María, haciendo de la suya, como siempre. Después contar un poquito lo que vamos a hacer en el transcurso del año, y terminamos con Rumi, y la música de Rumi, que es muy buena, tiene una buena estética, y muy buena música. Así que terminamos bailando. Sí, a full, a pleno, como el Kite se lo merece. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir. La palabra de Federico Aguilar y también de Ezequiel Balbarrey, y organizadores de lo que es este encuentro de KiteFoil litoral. Hay varias páginas, y puede, bueno, acercarse a algún lugar, está en el caso de Tubal, como no está lo único para nada, que van a ser las cortes, pero está bueno que la próxima fecha vamos a dar discusión.